Amigo, hoy vengo a hablarte de Dios Amigo, el que la cruz se entregó por ti y por mí Amigo, tal vez conozcan la historia Pero no es suficiente que solo esté en tu memoria Amigo, te estoy hablando del hombre Al cual injustamente lo acosaron, lo atraparon Su cuerpo le desnudaron sin quedarlo a despreciar Y todo ese sufrimiento por ti y por mí lo llevó Mi amigo, fueron seis horas colgando en la cruz crucificado Sostenido de los clavos, su cabeza coronada sin piedad a despreciar Y todo ese sufrimiento lo soportó por amor Por amor, por amor vino el mundo a morir Por amor, porque todo el dolor soportó Por amor, su costado traspasado quedó La última gota de sangre de su cuerpo salió Por amor, por amor, por amor vino el mundo a morir Por amor, porque todo el dolor soportó Por amor, su costado traspasado quedó La última gota de sangre de su cuerpo salió De su cuerpo salió De su cuerpo salió De su cuerpo salió